En la maravillosa alfombra roja de las 25 mujeres más poderosas de People en Español, se dieron cita a grandes luminarias del mundo del entretenimiento. Maritza Rodríguez, Gaby Espino, Alicia Machado, Carmen Villalobos, Bárbara Bermudo, entre muchas otras. Y les preguntamos qué cualidades las hacen más poderosas como mujeres. Yo creo que la honestidad. Cuando trabajas desde la honestidad, lo haces con gusto, con amor, con corazón. Mi autenticidad, ¿sabes? Yo siempre me he mostrado una persona tal cual, lo que soy, sin máscaras. Además, allí encontramos al gran productor Emilio Estefan, quien está produciendo una película para Hollywood con William Levy. Es un muchacho sencillo, buena persona, buen padre, y creo que sexy, por supuesto. Yo cuando salgo con él siempre me voy lejos, bien lejos, lo pongo alante para aquí, y todo el mundo para él, así que para mí es un gran orgullo. Allí también se encontraba la esposa de William Levy, Elizabeth Gutiérrez, quien es una bruja. Queremos decir, forma parte del elenco de la obra Brujas, que pronto se presentará en la ciudad de Miami. ¿Cuál dirías tú que es la cualidad que te hace más poderosa a ti como mujer? Yo creo que ser tú misma, cada quien tiene que ser ella misma, ¿no? Y brillar por ti mismo, y ser sincero, y ser transparente, yo creo. Eso es lo que yo diría. Trato de ser transparente. ¿Ustedes creen que sí o no? ¡Ay, ya! Aquí definitivamente venimos, además de promocionar Brujas, e invitarlos a que vengan, nos acompañen en el Teatro Flamingo, aquí en Miami, a partir del 31 de octubre. Vinimos a apoyar a Gaby Espino, que es nuestra productora ejecutiva, está debutando como productora ejecutiva de una obra de teatro, así que una de las 25 mujeres más poderosas latinas de los Estados Unidos. Teníamos que venir a apoyar a Gaby. Y no podíamos dejar de hablar con Gaby, quien aparece en la portada de la revista con Bárbara Bermudo y Alicia Machado. Yo creo que la cualidad que nos hace a todas las mujeres poderosas es ser mujeres. Ya desde que nacemos mujeres somos completamente poderosas. Gaby, te voy a preguntar, ¿tuviste una separación con Giancarlo Canela? Perdón que te toque el tema, pero sé que son amigos y se llevan muy bien. Somos familia, es lo único que te puedo decir. Señores, van a recibir la misma respuesta de siempre. ¿Quieren privacidad en lo que es la ruptura? Sí, son familia, claro que sí. A ver, Jorgito, pero ya aquí entre nos, echando el chal. He visto las declaraciones de los dos después de la separación y a mí me da la impresión de que en algún momento podrían regresar, como que dejan una puerta abierta o yo no sé si yo creo o quiero entender o quiero leer eso porque me encantaba esta pareja. ¿Ustedes qué piensan? Yo siento, lo estoy visualizando y estoy segura que todas las espinelas y todas las fans de ellos desean que el amor que tienen, que sigue vivo, prendido porque lo sé de muy buena fuente, señores, que se reencuentren. Es verdad, son familia, lo van a hacer por Nicolás, pero ¿sabes una cosa? Juan Manuel, yo sé que tú los quieres a los dos de la misma manera, yo lo sé. Yo sé que definitivamente esta fue una decisión muy difícil de tomar para los dos, una separación que, digo, por supuesto que todos sus fans querían que ellos siguieran juntos, pero sí sé que también en este momento es muy difícil porque Giancarlo quiere comerse el mundo, tiene 26 años, tiene gira por América Latina, por España. No, 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 pero lo que quiero decir es que realmente tiene ofertas para trabajar en la televisora de San Ángel en México, mientras que Gaby acaba de renovar contrato, ella misma lo contó, tiene tres novelas, viene una ahora en primer semestre del próximo año, es decir, por trabajo van a estar separados por la distancia, aunque obviamente Giancarlo sigue muy pendiente, no solamente de su hijo, sino de su hijastra. Mire, la verdad que no importa lo que queramos nosotros, lo que importa es lo que quieran ellos, y si quieren estar separados, pues que sea así, y si quieren estar juntos, que así lo sea también.